Si piensas que perderás ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con el pensamiento del hombre, todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado lo estás, tienes que pensar bien para elevarte, tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. Pero la batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacerlo.